¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión le vamos a presentar un trabajo que tiene que ver con un síntoma común en enfermos de COVID-19, pero del que se habla poco. Este trabajo tiene mucha relevancia para entender, por una parte, cómo es que se puede transmitir el virus, incluso en circunstancias en las que parece casi imposible el contagio, y, por otra parte, nos ayuda a planear mejor las estrategias para crear una vacuna. Ahorita le explico. El trabajo fue realizado esencialmente en Holanda. Participan investigadores del Instituto Hubrecht, en la ciudad de Ultrecht, que tiene algo que ver con la historia del microscopio. Échele una leída a los cazadores de microbios. También participan investigadores del Centro Médico Universitario Erasmus, en Rotterdam, y, finalmente, participan también investigadores de la Universidad de Maastricht. El trabajo fue publicado en la revista Science, nada más y nada menos, y el título traducido al español dice así, SARS-CoV-2 infecta de manera productiva a los enterocitos de la tripa humana. El término tripa en español es genérico y es, digamos que no es muy elegante. Sería la traducción directa, tosca, del término gut, G-U-T. Gut en inglés significa tracto digestivo y se refiere normalmente a los intestinos. Le hago la aclaración para que no crea que estamos utilizando términos demasiado coloquiales al referirnos a un trabajo científico. El asunto es que en este trabajo estos investigadores logran demostrar que SARS-CoV-2, el virus causante de la enfermedad que llamamos COVID-19, puede infectar con facilidad a las células, en particular del intestino delgado. Son especialmente vulnerables. Era de esperarse. Ahora le digo por qué. Primero déjeme decirle que aproximadamente una de cada tres personas con COVID-19 serie, con una manifestación seria de la enfermedad, además de los síntomas respiratorios, dificultad para respirar, dolor de garganta, etcétera, presentan también diarrea. Esto ocurre con algunas otras enfermedades respiratorias también. Bueno, esta enfermedad es producida por un virus y todos los virus funcionan esencialmente de la misma manera. Ahora, volvemos a mencionarlo de manera genérica. Los virus no están vivos, no son estructuras autónomas que se mueven y buscan a quién atacar, sino son más bien como ratoneras ultramicroscópicas, mucho más pequeñas que una bacteria, y eso ya es mucho decir. Las partículas de SARS-CoV-2 pueden variar entre los 50 y los 200 nanómetros de diámetro. Un nanómetro es una milmillonésima de metro, es decir, es una millonésima de milímetro. Las partículas más grandes de SARS-CoV-2, las más grandotas, tienen un tamaño como de la quinta parte del tamaño de una bacteria pequeña. Las bacterias pequeñas miden alrededor de una milésima de milímetro. Hay algunos bichitos un poquito más pequeños que todavía están vivos, los micoplasmas, las riquetsias, pero no son mucho, mucho más pequeños. Estas cosas, los virus, que son increíblemente pequeños, están tan pequeños que no pueden estar vivos. No hay suficientes moléculas diferentes interactuando en su interior como para que existe el fenómeno del metabolismo. Esta continua serie de reacciones químicas ultracomplejas que ve usted en una célula y que son las que son la manifestación química de la vida. Esto no puede ocurrir en un virus. Un virus es como una jeringa microscópica con un resorte y un ganchito que se dispara cuando el ganchito toca al gatillo apropiado, cuando se estimula ese ganchito de la manera apropiada. Cuando esto ocurre, esa jeringa automáticamente inyecta su contenido en aquello que estimuló apropiadamente a este ganchito. Entonces, los virus no van a nadar por nuestro cuerpo buscando qué células atacar. Cuando un virus entra a nuestro cuerpo, empieza a tocar por accidente a las células que se encuentran en su camino y si por accidente el virus logra tocar a una célula en el lugar apropiado, el virus se queda enganchado a la célula y eso inicia el proceso de infección. ¿Cuál es el lugar apropiado? En todas las células, tanto humanas como de cualquier otro organismo vivo en nuestro planeta, existe una cantidad enorme de proteínas en la membrana. Si usted ve de lejos a una célula con ojos mágicos, con los ojos del entendimiento, usted verá que la membrana de la célula está llena de granitos como las pasas en un panqué o en estas galletas que tienen chispitas de chocolate. Ya estoy pensando en la cena. ¡Qué barbaridad! Total. Lo bueno es que estando en casa es más fácil acceder a las galletitas de chocolate si es que todavía queda alguna por ahí. Bueno, regresando al tema. Estas bolitas como de chocolate que ve usted en la superficie de las células son proteínas de membrana que realizan labores muy importantes, sirven, entre otras cosas, para que la célula reciba señales químicas del exterior. Señales químicas que sirven para cambiar el comportamiento de la célula. Las hormonas, que son sustancias que controlan en buena parte el funcionamiento de todo el cuerpo y logran su acción en pequeñísimas cantidades. Basta con inyectar un poco de hormona en la sangre, de algún tipo de hormona, para afectar en principio a todo el cuerpo. Es el caso de la insulina, que es una sustancia que en pequeñísimas cantidades puede hacer que todas las células del cuerpo comiencen a tomar glucosa de la sangre. Lo hemos comentado en otras ocasiones. Bueno, estas proteínas de membrana tienen formas muy caprichosas y la distribución de cargas eléctricas en su superficie también es muy caprichosa. Para que dos moléculas se unan, se necesita que las formas de las moléculas sean complementarias y que las cargas, la distribución de cargas eléctricas en la superficie de estas moléculas sean complementarias. También, cuando dos moléculas que son afines, como el gancho molecular del virus y una cierta proteína que hay en la membrana de muchas células, ahorita la vamos a mencionar, cuando estas dos sustancias que son afines se acercan la una a la otra, sucede que no solamente la forma de las moléculas es la apropiada para que se enganchen, la distribución de cargas eléctricas en la superficie de ambas moléculas es complementaria. Si en una zona hay una carga ligeramente positiva, en la zona correspondiente de la otra molécula hay una carga ligeramente negativa. Como las cargas opuestas se atraen, al acercarse una molécula con otra, ocurre este fenómeno de atracción eléctrica y las moléculas se unen. Este enganchamiento no tiene que ser perfecto, este enganche no tiene que ser perfecto. No es necesario que las dos moléculas se complementen perfectamente. Basta con que las formas de ambas moléculas sean razonablemente complementarias para que ambas queden enganchadas. Los virus son estructuras moleculares que se reproducen de manera automática en el interior de las células atacadas y este proceso de reproducción siempre es incompleto, siempre tiene errores. Eventualmente puede ocurrir que salga una partícula de un virus que por accidente molecular tiene ganchos moleculares, fue por un accidente evolutivo, tiene ganchos moleculares con una forma ligeramente diferente a los demás virus del mismo grupo. Probablemente este nuevo virus, que salió por accidente de alguna célula atacada en un murciélago, se puede enganchar con facilidad a proteínas que existen en grandes cantidades en algunas células humanas. Esto sucede con bastante frecuencia con muchos virus, ha sucedido en las últimas décadas con el virus de ébola, hay variedades del virus de ébola que solamente ataca a simios y hay otras variedades que atacan al ser humano con resultados devastadores. Sucede con alguna frecuencia con el virus de la gripe, por eso el virus de la gripe no solamente infecta a seres humanos, infecta a cerdos, infecta a murciélagos, infecta a focas, infecta aves marinas, hay distintas variedades del virus de la gripe y a lo largo de la historia ha sido posible demostrar que algunas de estas variedades pueden infectar con facilidad a distintos grupos de animales. Los coronavirus durante mucho tiempo nos han producido infecciones, los conocemos desde la década de los 30 más o menos, antes de la invención del microscopio electrónico, pero nunca nos habíamos topado, por suerte, con virus que fueran especialmente peligrosos para nosotros, hasta que apareció el SARS, luego el MERS y ahora el COVID-19. Para que ocurra una infección entonces un virus necesita tocar por accidente a una proteína que se encuentra en la superficie de la célula que va a atacar que tenga una estructura más o menos complementaria. Eso es lo que ocurre con la proteína de pico de COVID-19, bueno, más bien de SARS-CoV-2. Cuando usted ve este virus al microscopio electrónico le ve una serie de piquitos, usted conoce los diagramas, seguramente los ha visto en televisión muchas veces. Esta proteína de pico se aferra con fuerza a una proteína que existe en abundancia en algunas células humanas, lo que se llama el receptor de la enzima convertidora de la angiotensina número 2. Como a todos los científicos les da flojer echarse rollos muy largos, en lugar de andar hablando del receptor de la enzima convertidora de la angiotensina número 2, simplemente le llaman ACE2 por sus siglas en inglés. Usted va a encontrar receptores de ACE2 en grandes cantidades en las células que forman a la parte interna de los pulmones, en donde se encuentran los alveolos pulmonares. Las va a encontrar también en los riñones y las encuentra, entre otras cosas, en los enterocitos, el tipo de células que encuentra usted en grandes cantidades en el intestino delgado. Entonces, desde hace tiempo, sabemos que estas células, en principio, deberían ser blancos interesantes para COVID-19, blancos practicables para COVID-19. Se llegó a especular con la idea de que, bueno, si usted se come, se traga algo del virus, el virus va a parar al estómago, en donde existe una sustancia muy agresiva, el ácido clorhídrico. También existen enzimas muy activas que destruyen a muchas proteínas. Hay muchas sustancias en el estómago que normalmente disuelven a bacterias y disuelven virus, etcétera, etcétera. Se llegó a pensar que probablemente SARS-CoV-2 podría ser fácilmente destruido en este proceso. El hecho es que aproximadamente la tercera parte de los enfermos de COVID-19 desarrollan síntomas digestivos. Estos investigadores querían demostrar que efectivamente el virus tiene el potencial para infectar con facilidad a las células del tracto digestivo humano, en particular a las células del intestino delgado y obviamente no iban a utilizar voluntarios humanos para averiguarlo. Lo que hicieron fue utilizar una técnica de alta tecnología que desde hace algún tiempo está acelerando con mucho el desarrollo de vacunas y de terapias avanzadas. Se toman células humanas individuales, se les somete a un proceso de reprogramación genética. Puede usted, por ejemplo, tomar células de la piel. Usted puede encontrar grandes cantidades de células sueltas en la cara interior de nuestras mejillas. Basta con que talle usted un hisopo para que en el algodón queden muchas células individuales nuestras. Usted, en principio, puede tomar células de allí, someterlas a un proceso de desprogramación genética. Estas células se convierten en células embrionarias y luego las puede reprogramar para convertirlas en casi cualquier otro tipo celular que a usted se le antoje. Es un proceso que al principio tuvo sus problemitas graves. Usted lograba desprogramar células de la piel para convertirlas en neuronas, por ejemplo, y al cabo de poco tiempo esas neuronas se hacían viejas y se morían o se volvían cancerosas, les pasaba toda clase de cosas. El proceso de la reprogramación celular ha mejorado mucho y pronto podría servir para reemplazar partes de nuestro cuerpo. Es otra historia. Si usted toma una célula de la mejilla en principio se podría reprogramar esa célula para que construya un hígado completo. Entonces, si necesita usted un hígado nuevo ya no tendría que pasar por el terrible proceso de esperar a que aparezca un donante y luego cruzar los dedos para que el hígado que le van a donar funcione, que no sea rechazado por su propio cuerpo. Para esto es necesario someterle a usted un tratamiento con medicamentos como la rapamicina que inducen una especie de sira artificial. Le eliminan prácticamente las defensas de su cuerpo. En esto usted vive en una burbuja aislado del ambiente y poco a poco van quitando el medicamento para que su sistema inmune poco a poco se active y se vaya acostumbrando al hígado nuevo. A veces funciona. Bueno, en lugar de pasar por todo esto a lo que se podría llegar y se está caminando en esa dirección no sabemos cuánto tiempo falte se podría tomar una célula de su mejilla por ejemplo desprogramarla convertirla en otros tipos celulares diferentes y controlar el proceso de reproducción de esas células para fabricar un hígado nuevo. Hay varios experimentos muy interesantes que involucran entre otras cosas imprimir con impresoras 3D y materiales especiales la estructura el esqueleto suave el parénquima de un hígado y luego con una especie de impresora de chorro de tinta pero que avienta células en lugar de gotitas de tinta usted pone células reprogramadas con la intención de crecer un hígado nuevo. Todavía estos experimentos no funcionan todo lo bien que uno quisiera pero ya estamos caminando en esa dirección bueno le menciono todo este rollo porque lo que hacen estos investigadores es una versión corta de todo este asunto toman células humanas la someten a un proceso avanzado de reprogramación genética y hacen un cultivo de tejido con células que están programadas para convertirse en enterocitos es decir en las células principales del intestino delgado genera usted unas manchitas de tejido que tiene usted en unos frasquitos que esencialmente son microintestinos no saben aprovechar los alimentos no tienen todas las cosas que tiene el intestino humano pero si tiene estas manchas tienen una gran cantidad de células humanas 100% humanas del intestino delgado entonces ya que lograron hacer este proceso las infectan con SARS-CoV-2 para ver si el virus logra agarrarse a esas células y penetrar en ellas y encontraron que sí cuando una célula es atacada inmediatamente cambia su forma comienza a emitir una serie de sustancias que son una especie de señal de alarma esta señal de alarma molecular por un lado estorba el proceso de replicación del virus y por otro lado le avisa al sistema de defensa a esta familia de células que colectivamente llamamos glóbulos blancos para que tomen cartas en el asunto esta sustancia se llama interferón y se llama así porque en parte interfiere con un proceso que está afectando a la célula usted sabe que un tejido ha sido infectado si usted ve que algunas células comienzan a morir con un patrón muy peculiar además sabe que hubo infección viral si detecta niveles crecientes de interferón y también hay otras técnicas que le permiten ver si las células están produciendo proteínas diferentes a las que normalmente producen los virus repetimos no están vivos son simplemente cápsulas que llevan en su interior una receta molecular grabada en una molécula que pertenece a la familia de los ácidos nucleicos y esa receta grabada que es leída por los mecanismos naturales de nuestras células le dice a la célula cómo fabricar copias del virus la estructura molecular de ese ácido nucleico es igual a los ácidos nucleicos naturales de nuestras células que tienen la información que sirve para que esa misma maquinaria molecular fabrique las proteínas que nuestra célula necesita para vivir bien como la estructura molecular de los ácidos nucleicos humanos y virales es exactamente la misma nuestra célula no tiene forma de saber que este trocito de ácido nucleico tiene información que es peligrosa para la célula misma la célula recibe la parte de la célula en donde se fabrican proteínas una región que se llama retículo endoplásmico cuando le llega un trocito de un tipo peculiar de ácido nucleico que se llama ARN mensajero lo empieza a leer y empieza a producir proteínas y en el interior de SARS-CoV-2 va un tramito de ARN que tiene la estructura molecular apropiada para que el cuerpo crea que es un ARN mensajero normal esto no es porque el virus sea muy abusado y sepa cómo fabricar su ARN es simplemente una coincidencia producida por la forma en la que evolucionaron los virus y los seres vivos un proceso de evolución que todavía no entendemos pero que sospechamos que tuvo mucho que ver con el origen y la evolución temprana de la vida los virus no solamente matan probablemente tuvieron un papel muy importante en el desarrollo de la vida bueno regresando al tema el asunto es que si usted detecta en estos cultivos de tejido que se está produciendo interferón que las células están muriendo de una manera generando un patrón de muerte muy peculiar parece unas manchitas con forma muy peculiar al microscopio y además se encuentra usted evidencia de que hay un ARN mensajero sobre el cual el cuerpo está trabajando y está generando proteínas que no son normales en un enterocito usted puede llegar a la conclusión de que efectivamente esas células están infectadas por un virus si el único virus que ha introducido usted en esta caja experimental es el SARS-CoV-2 y en todas las muestras de cultivo de tejido porque esto no lo hace sobre un cultivo lo hace sobre varias decenas o docenas de frasquitos de cultivo de tejido si en todos los casos está pasando lo mismo está usted autorizado por la lógica a creer que efectivamente el SARS-CoV-2 infecta enterocitos ¿y esto qué? ahí le va espéreme esto es muy valioso tiene que ver con la forma en la que se transmiten los virus uno de los grandes misterios de muchas epidemias virales que comenzó a ser reconocido en el siglo XIX es que de pronto aparecen en los lugares más raros y con mucha rapidez y no se entiende bien a bien por qué la gripe ha caminado por el planeta varias veces y ha dejado una estela de muerte terrible en la segunda mitad del siglo XIX hubo una epidemia que llamó mucho la atención de los primeros epidemiólogos formales que aparecieron en Inglaterra y en otros países a mediados del siglo XIX un día pronto cuando usted nos diga platicamos de la historia de la epidemiología que es interesantísima bueno el asunto es que estos investigadores ya tenían claro que las enfermedades infecciosas requieren de una cadena de contagio entonces ¿por qué demonios esa epidemia de gripe aparecía simultáneamente en distintos lugares del mundo y a veces en poblados pequeños a donde no había llegado una persona del exterior en mucho tiempo? ¿qué pasó con los virus? ¿se teletransportaron o qué demonios pasó allí? bueno si usted no entiende bien todos los mecanismos de contagio es probable que le pase algo como esto que de pronto le aparece un brote de una enfermedad y no entiende usted de dónde vino si usted supone que COVID-19 es una enfermedad que solamente se transmite por gotitas microscópicas que salen de la boca de una persona que habla o estornuda o por tocar una estructura por ejemplo el pomo de una puerta que fue tocado por una persona que toseó y se tapó la boca y luego agarró el pomo de la puerta y minutos después de usted agarra el mismo pomo de puerta y luego se rasca la cara si usted entiende todo eso puede entender puede generar una cadena de contagio pero si resulta que para una enfermedad como COVID-19 hay un segundo mecanismo de contagio que no ha considerado usted eso podría producir lebrotes en apariencia inexplicables por ejemplo si su tracto digestivo está siendo infectado por SARS-CoV-2 eso significa que en su intestino van a existir millones y millones de copias del virus es algo que que nos cuesta a veces trabajo meternos en la cabeza incluso una infección viral muy ligera de esas que apenas producen síntomas o infecciones asintomáticas en las que se enferman tan pocas células que el cuerpo ni cuenta se da incluso en esos casos una persona puede estar produciendo millones de millones de virus es una cantidad verdaderamente brutal de virus las que se producen incluso en la infección más pequeña entonces ¿qué pasa si tiene usted una infección en el tracto digestivo? bueno que los virus tienen una forma fácil de salir de su tracto digestivo no le voy a decir por dónde pero creo que ya sabe usted cómo y no necesitan salir con el excremento los virus son lo suficientemente pequeños para que vayan abandonando el cuerpo incluso cuando una persona tiene tiene una higiene razonable al cambiarse la ropa interior esa ropa interior al final del día va a estar saturada de virus y basta con pasar con esa ropa por la cocina para que algunos virus puedan caer en donde no deben caer no necesariamente en la comida pueden caer en el pomo de una puerta pueden caer en una mesa en la que usted se va a sentar para desayunar etcétera etcétera si tiene usted un hotel si tiene usted un hospital si tiene usted algún lugar donde se manejan grandes cantidades de ropa y no me refiero nada más a la ropa que se pone usted sino también en la ropa de cama sábanas cobijas etcétera etcétera el movimiento de esas de esas piezas de tela pueden dispersar el virus de una manera inesperada para los investigadores si usted tiene a una persona enferma en un restaurante y la persona va al baño se lava las manos etcétera el baño mismo puede quedar infectado con coronavirus que pueden ser llevados a veces inadvertidamente en las manos si una persona no se lavó bien o se lavó las manos y después agarró el pomo de la puerta para abrirla y salir del baño y eso puede generar de usted un foco de contagio que probablemente no va a considerar usted si usted supone que COVID-19 es una enfermedad que sólo se transmite por vía por vía aérea por vía respiratoria de una persona enferma incluso que sea muy pulcra van a estar saliendo muchos virus de su tracto digestivo que se van a quedar en la ropa y que luego pueden pasar al aire este mecanismo de transmisión se le llama mecanismo fecal oral el nombre suena muy feo da la impresión de que está uno comiendo algo que nunca se debería comer pero no es exactamente eso a lo que se refiere ese mecanismo significa que si está infectado el tracto digestivo como el tracto digestivo tiene salida al exterior por esa salida de mil maneras diferentes van a estar saliendo agentes infecciosos si estos agentes infecciosos son como los virus que pueden pueden ser sorprendentemente resistentes y propagarse con relativa facilidad cuando salen por ese medio entonces tiene usted un nuevo mecanismo de contagio que tiene usted que considerar en el proceso de aislamiento social en el proceso de rastrear focos de infección para encontrar de dónde cómo es que aparecieron esos focos de infección e interrumpirlos etcétera etcétera este es un descubrimiento que tiene gran valor y que va a ayudar en mucho a orientar el trabajo de los investigadores que pretenden desarrollar mejores técnicas de aislamiento social para enfrentar esta enfermedad en lo que nos damos tiempo de desarrollar una vacuna y acuérdese lo que dijimos ayer hay cerca de un centenar de proyectos muy avanzados que están desarrollando vacunas siguiendo varias estrategias que también detallamos ayer y es sólo cuestión de tiempo para que encontremos una mientras tanto necesitamos este tipo de conocimientos para cortar el proceso de contagio y darle una mejor oportunidad a los esfuerzos que se están haciendo por volver a reactivar la economía mundial un proceso que requiere de una apertura social controlada un proceso que a su vez requiere de un mejor entendimiento de cómo se transmite esta enfermedad de nuevo una buena noticia mientras menos secretos tenga COVID-19 para nosotros estaremos en mejores condiciones de contenerla este es un secreto importante que probablemente permite uno de cada tres contagios gracias a este conocimiento vamos a poder cortar una ruta de contagio que hasta hace relativamente poco no se había considerado o se creía que era poco importante mientras tanto mientras seguimos acumulando conocimiento mientras seguimos haciendo el esfuerzo por desarrollar vacunas etcétera etcétera lo que nos toca a todos en la sociedad humana es tener paciencia no escuchar a las necedades que se dicen en las redes sociales escuche usted a las autoridades de salud y mantenga el aislamiento social mientras así nos lo indiquen las autoridades gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriqueganem gracias